Ok chicos, en este vídeo vamos a estar viendo todos los lugares secretos del segundo océano de Bloxbit Como sabéis, hace unos días subimos la primera parte de esta serie Donde estuvimos viendo todos los lugares secretos del primer océano Y pues bueno, vosotros lo habéis pedido Y aquí estamos descubriendo todos los lugares secretos del segundo océano de Bloxbit Preparaos, porque si os gustó la primera parte Esta, está muchísimo, más mamadísima ¿A que sí, cabeza huevo? ¿A que sí? ¿No? ¿Qué te pasa? Ok, grande Vale chicos, del segundo océano realmente no conozco tantos lugares como del primero Pero lo bueno es que estoy en directo y mis suscriptores mamadísimos van a poder ayudarme a buscarlos Así que el primer lugar de todos que yo recomendaría del segundo océano se llama Remoto Ok chicos, para encontrar la zona de Remoto lo que tenéis que hacer es avanzar hacia allí, ¿vale? O sea, veis al vendedor de barcos, ¿no? Pues por aquí está la isla a la que tenemos que ir Así que vamos a volar para allá Y deberíamos de verla, mira, justo, está aquí chicos Vamos para allá, capos, que os tengo que enseñar lo que se puede conseguir allí Volamos Y así lo ve Acompañado de sus suscriptores Tomó rumbo a la zona de Remoto Para enseñarle los mejores lugares secretos del segundo océano A sus suscriptores mamadísimos Vamos chicos Ojo que se están pegando aquí Chaval, leopardo contra masa tú Ok chicos, ya estamos en Remoto Y como veis, en esta isla podéis encontrar bastantes casitas, ¿vale? En alguna de ellas hay un cofre Pero lo más importante es que aquí vais a poder encontrar a este señor, ¿vale? Que os vende uno de los mejores objetos de Bloxfit, literalmente Y ese objeto, chicos, no es ni más ni menos que la cabucha El tirachinas, definitivo Ostras, ¿no lo tengo mejorado o qué? Bueno, bueno, bueno Igual toca mejorarla en un próximo vídeo Pues venga chicos, os propongo un reto Si veo que este vídeo llega a mil likes Os prometo que haré un vídeo mejorando la cabucha al nivel máximo ¿Verdad, Ibu? Te doy con la cabucha, capo Vale chicos, nos vamos a estar poniendo la fruta de Portal Y ahora nos vamos a estar yendo a buscar más sitios secretos del segundo océano de Bloxfit Listo chicos El siguiente lugar secreto lo vais a encontrar por esta parte de aquí O sea, en la zona de inicio del segundo océano Y se encuentra por esta zona de aquí ¿Veis? Entre estos edificios hay un lugar secreto al que os voy a enseñar a cómo llegar chicos Mirad, una vez lleguéis a esta pared de aquí Lo que tenéis que hacer es lanzarle una habilidad Le lanzáis una habilidad y podréis entrar a esta mini sala secreta Donde vais a encontrar un montón de cofres Así que, ya sabéis, este sería el segundo lugar secreto que vamos a ver el día de hoy Y justo hablando de lugares secretos El tercero lo vamos a poder encontrar aquí en la zona del Coliseo Y es que si avanzamos por aquí y nos colamos por esta parte de aquí Vamos a encontrar este lugar lleno de runas Y os preguntaréis, Lobe, ¿para qué sirven estas runas? Pues veréis chicos, aquí tendréis que hacer un puzzle para poder llegar al tercer océano Ojo que me muero Si es la primera vez que habéis venido a esta zona chicos, estos señores estarán como atrapados dentro de una jaula Y para poder soltarlos tendréis que tener nivel 1500 y hacer un puzzle que tiene que ver con estas runas Así que, pues eso chicos, si queréis que os enseñe que haga un vídeo enseñándoos cómo hacer este puzzle fácilmente Decídmelo en los comentarios Ok, ya hemos visto este sitio chicos Así que ahora nos vamos a estar yendo al siguiente lugar secreto del segundo océano de Bloxford Que se encuentra por aquí Veréis, tochón, tochón, tochón Hazme un segundo chicos Nos transformamos en Kitsune Y os voy a enseñar dónde está Vamos para acá Parejo, parejo, parejo Listo chicos En esta zona de aquí, vale Donde están estos enemigos Vais a poder encontrar este pequeño arco en la pared Y si habláis con este señor podéis conseguir el estilo de pelea del dragón Así que chicos, esta es una muy buena zona secreta del segundo océano Y que muy poca gente conoce la verdad Y mira, justo vamos a aprovechar que estamos aquí para enseñaros otra zona secreta Que esta sí que casi nadie la conoce y es súper, súper importante Y es que aquí chicos vais a poder encontrar un vendedor secreto Que es justo Frankie, vale Vais a poder encontrar a Frankie que es el jefe más fuerte del primer océano Y si habláis con él vais a poder comprarle uno de los mejores barcos del juego Así que aprovechad y compradlo porque está súper, súper fuerte Para poder conseguir ese barco vais a necesitar fragmentos Así que si no tenéis fragmentos pues probablemente no os deje conseguir ese barco Ya que estamos aquí chicos, dando un segundo que me voy a poner la fruta de portal, vale Y ahora vamos a estar subiendo a la zona del castillo Aquí hay otra zona secreta que está genial, la verdad Y que vais a poder encontrar dentro de esta casa Y es que una vez estéis en esta casa y hayáis completado un pequeño puzzle que hay que hacer antes Vais a poder entrar a esta puerta, vale Y aquí vais a poder luchar contra uno de los jefes más fuertes de Block Street Que es Doflamingo, vale Pero en su versión mejorada Así que, pues eso chicos, que sepáis que esta zona existe Y aquí se pueden hacer un montón de cosas Ok chicos, os voy a contar una pequeña curiosidad de esta mansión Y es que aquí existe la posibilidad de poder conseguir una espada Yoru completamente gratis Y es que, no sé si estáis viendo este cubo de aquí con la bandera de Brasil Este cubo, chicos, existe una pequeña posibilidad de que te lo encuentres por el mundo, vale Porque, porque sí, vale Esto, esto, si buscáis info del juego podéis ver que es verdad Este cubo tenéis una pequeña posibilidad de encontrároslo por el mundo Y si os lo encontráis por ahí y le dais click Pues tendréis la posibilidad de llevaros una Yoru Eso sí, es importante que seáis los primeros en darle click Porque si llega otra persona y le da click antes de vosotros Pues entonces no podréis conseguirla Pero bueno, que sepáis que existe una pequeña posibilidad de que si os encontráis este cubo por el mundo Pues podáis conseguir esta espada mamadísima completamente gratis Dicho esto, chicos, vamos a pasar a la siguiente zona secreta Que justo pues estamos al lado, la verdad Bajamos por aquí Y antes de ir a por esa zona secreta, chicos Vamos a tirar fruta Vamos a ver qué nos sale, chicos ¿Tendremos suerte o no? Tiramos, compramos Y como siempre, otra fruta malísima, chicos Pero bueno, no pasa nada Vale, aquí hay dos lugares secretos, chicos, que os quiero enseñar El primero se encuentra aquí arriba, ¿vale? Se encuentra aquí arriba ¡Ay, que no puedo! Vale, ya estoy aquí arriba Perfecto Y es que aquí arriba, no sé si sabéis Que si avanzáis y os pegáis aquí a la pared ¡Ay, que me caigo! Vais a poder encontrar este pequeño mensaje secreto que dice Existe Y pues bueno, es un pequeño sitio secreto que muy poca gente sabe Y pues que podéis encontrar eso que acabo de enseñaros Y luego, en la cafetería, también vais a poder encontrar una habitación secreta Que realmente, que realmente muchos la habréis visto Pero muy poca gente sabe para qué funciona Y es que si nos teletransportamos aquí dentro Vamos a poder entrar a esta sala llena de ranas Que la verdad, nadie sabe para qué sirve Y es como un secreto súper loco que está aquí, la verdad Me gustaría saber qué es esto, la verdad Pero bueno, si alguno sabe qué significa este sitio Y qué hay aquí Que me lo diga en los comentarios Y quién sabe, igual hacemos una segunda parte Pues viendo e investigando este lugar secreto Fijaos, aquí chicos Hay como unas palabras secretas Que dice Rey rana o rey sapo, ¿no? Casa del rey sapo Pues bueno chicos, ya sabéis Esta es la casa De los que no están suscritos al canal Sí, chicos, sí Ok, ahora que hemos visto Todas las zonas secretas de la cafetería Vamos a seguir descubriendo Zonas secretas del segundo océano Y es que por aquí Vamos a poder encontrar la siguiente, chicos Si llegáis hasta esta zona, chicos Donde está el árbol gigante Y os dejáis caer por esta parte de aquí atrás Vais a poder entrar a un lugar secreto Mira, justo Donde vais a poder despertar vuestra raza a V3 Recordad que para poder hacerlo Necesitáis haberla mejorado primero a V2 Pero si lo hacéis Podréis entrar aquí Y buscar a Arowe Que es el hijo de Indra El que os permitirá mejorar vuestra raza a V3 Dicho esto, chicos Vamos a pasar a la siguiente zona secreta Del vídeo de hoy Que se encuentra Si no me equivoco En la zona del barco encantado Vale, chicos En el barco encantado Existe una zona secreta Pero no os la puedo enseñar ahora mismo Porque no se ve nada, la verdad Creo que por aquí hay como unas escaleras Vale, sí Creo que estoy bajando Vale, aquí no os recomiendo venir de noche Porque literalmente no se ve Pues veréis ¿Veis esta pared? En la parte baja, chicos Si le lanzáis una habilidad fuerte La podréis romper ¿Qué ha pasado? Y... Que me he bugueado Socorro Vale, la podréis romper Y podréis como atravesarla, la verdad A ver si me deja, tío Me he bugueado La verdad, bueno Esto se puede romper, chicos Y pues podéis llegar Mira, justo Grande Buda Y podréis, pues eso Atravesar la habitación Este es un pequeño lugar secreto Que nadie conoce Pero bueno Os lo dejo caer por aquí Por si algún día hacemos un vídeo De las escondidas Que sepáis que se puede entrar Dicho esto, chicos Nos vamos a la zona del cementerio Y aquí arriba Vais a poder encontrar esta zona Esta mini zona secreta Donde podéis hablar con este señor Y que si habláis con él Podréis aumentar el tamaño De vuestra tripulación ¿Vale? Eso sí Pagando fragmentos Pero bueno También, a veces Por aquí arriba Vais a poder encontrar Otra especie de vendedor Que os permite comprar Hakis y espadas secretas Así que Os recomiendo que siempre Os deis una vuelta por aquí A ver si encontráis Algún vendedor extraño Por cierto Por cierto Por cierto Me habéis dicho muchas veces Chicos Que por aquí Hay como una especie De puerta secreta La verdad No sé si es justo aquí O donde es Pero bueno Que es para la Yoru Yo la verdad es que No he mejorado la Yoru Pero algún día Espero poder venir A esta zona con vosotros Y ver que es lo que hay Justo dentro de este edificio De dicho esto chicos Avanzamos al siguiente lugar secreto Del día de hoy Que es la arena oscura Que es esta pequeña isla Que se encuentra Entre la isla de hielo Y la isla de nieve Aquí chicos Vais a poder invocar A Barba Negra Que es uno de los jefes Más mamadísimos Del segundo océano Y uno de los que os tiran Uno de los objetos Más importantes del juego Que es la capa de Barba Negra Esa capa chicos No la tiene casi nadie Y si la conseguís vosotros Pues estaréis mamadísimos Ok Ya que estamos aquí chicos Vamos a aprovechar Para irnos a la zona Del castillo invernal Porque aquí Hay otras dos zonas Súper súper secretas La primera La vamos a encontrar Aquí chicos Justo al entrar Y es que aquí chicos Vais a encontraros una puerta Y una vez entréis Pues vais a encontrar esta sala Con esta chica Que os venderá El estilo de pelea De Sanji Mejorado vale Y os estaréis preguntando Lobe Como se abre esta puerta Sencillo chicos Si derrotáis a este jefe Os puede tirar dos llaves Una de ellas Os abre esta zona de aquí Vale Y la otra Os permitirá conseguir Esta espada mamadísima Que se llama Rengoku Vale Que es esta espada de aquí Que se encuentra escondida Debajo de las escaleras Veis esta pared no La atravesáis Y aquí os aparecerá un cofre Para poder abrirlo Pues se abre con una de las dos llaves Que tira este jefe Vale Una abre esta zona Y la otra abre ese cofre Así que pues bueno No sé exactamente Que llave abre que cosa Así que Pues si os tira alguna vez Pues intentadlo vale Intentad abrir cada una De estas dos cosas Que os he enseñado Dicho esto chicos Vamos a la siguiente zona Vamos a la isla de la nieve Que es esta isla de aquí Vale Y justo en esta isla Vais a poder encontrar Otra zona súper secreta La verdad es que el segundo océano Tiene bastantes zonas secretas Así que súper súper bien Y como veis Si nos dejamos caer por aquí Vamos a encontrar esta zona Que si avanzamos por aquí Vamos a encontrar Al vendedor del Del superhuman chicos Que es uno de los estilos De pelea más fuertes del juego Mira fijaos en esto Ojo chaval Ahora si que reventamos a todos Crack Listo Así que espero que os sirva chicos Y consigáis este estilo de pelea Tan súper súper mamadísimo Dicho esto chicos Que nos queda Que nos queda Que nos queda Ah ya se Ok chicos Las siguientes zonas secretas Que os voy a enseñar el día de hoy Se encuentran aquí En la zona de lava Vale Y es que aquí Vais a encontrar No uno ni dos Sino tres sitios secretos El primero se encuentra Aquí en este edificio chicos En el edificio donde está El jefe de humo Y es que si avanzamos Por esta parte de aquí Y nos metemos por aquí Fijaos Vamos a poder encontrar A este señor Que nos vende el chip Para poder invocar a Lau Luego chicos También vais a poder encontrar La raid secreta de Lau Que se encuentra En esta montaña de aquí Así que vamos a avanzar para allá Avanzamos Avanzamos Y avanzamos Y si llevamos hasta esta zona de aquí Podréis agarrar este cofre Y rodeando la montaña Vais a encontrar Esta puerta de aquí Si compráis el chip de Lau En el sitio que os he enseñado antes Y venís aquí Pues ponéis aquí dentro Podéis poner aquí el chip E iros a pelear contra Lau Que es un jefe Que está súper súper mamadísimo Dicho esto chicos Vámonos a ver La siguiente zona secreta Que se encuentra En la zona del frío Vale Que es esta zona de aquí Y que la vamos a poder encontrar Una vez pongamos La combinación de colores En este panel de aquí Si venís hasta aquí chicos Y presionáis estos botones Vais a poder cambiar Los colores de estas cosas Vale Y si ponéis rojo Azul Verde Y azul Vais a desbloquear Una puerta secreta Que está aquí en el lateral Y os vais a poder meter Aquí dentro Aquí dentro chicos Vais a poder llegar A la zona de raids Que es justo Pues como la zona En la que hemos estado antes Vale Aquí Habláis con este señor Le compráis un chip Y os podéis ir a raid Solos O con vuestros amigos Yo os recomiendo Que vayáis siempre con amigos Porque es bastante complicado Pero que sepáis Que podéis hacerlo Si hacéis esto Que os he dicho Ok chicos Una vez estéis En esta isla En la isla verde Lo único que tenéis que hacer Es equiparos Alguna fruta Que os permita volar Y avanzar hacia la parte De arriba del todo Chicos Vamos a subir Vamos a subir Todo lo posible Y una vez subáis Hasta la parte de arriba Del todo Del todo Vais a poder llegar A esta zona secreta Donde vais a encontrar A este señor Misterioso La verdad Que yo la verdad No tengo ni idea De para qué sirve Pero bueno Que sepáis que está aquí Vete de aquí Me dice ¿Cómo que vete de aquí capo? Que te rellento eh ¿Quieres guerra o qué? Que te meto eh Puh 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 Se me olvidaba chicos Que justo a la izquierda De la zona en la que empiezas Vais a poder encontrar Como esta especie De bajada de aquí Que os permite atravesar Toda la isla Por la parte de abajo Veréis chicos Vamos a ponernos alguna fruta Que nos permita volar A ver Nos vamos a poner la fruta de luz Y como veis chicos Por aquí Vamos a poder atravesar Toda la isla Sin necesidad De ir por arriba La verdad Esto es bueno chicos Si queréis evitar Cruzaros con gente Porque si que es verdad Que en el segundo océano La gente pues mata mucho Así que si queréis Ir hacia estas islas de aquí Pues que sepáis Que podéis hacerlo Haciendo esto Que os acabo de enseñar Creo que también Se puede como atravesar El suelo aquí o no No casi Bueno he visto gente chicos Que también consigue Atravesar esta pared Y llegar a esta zona De aquí secreta Vale que no me deja No me deja verla A ver si me deja pasar Un momento Nada no deja Epa No puede ser Fijaos mirad este Mirad mi suscriptor No Este suscriptor mamadísimo Ha conseguido pasar No puede ser No Bueno pues que sepáis chicos Que atravesando esta pared Podéis llegar al interior De la isla Y aquí dentro Vais a poder encontrar Otra pared vale Que está como escondida Esto no os lo puedo enseñar Porque obviamente Pues no he conseguido entrar Pero que sepáis Que si conseguís entrar chicos Desde aquí dentro Se puede llegar a la zona Donde despertáis la fruta Sin tener que completar la raid O sea Si conseguís entrar aquí dentro Hay otra especie de sala Oculta Que también os podréis colar Y si os coláis Llegaréis a la zona Donde está el tío Que os ayuda a despertar habilidades Si habláis con él Podréis despertar las habilidades Sin tener que hacer la raid Que lo sepáis eh Esto pues es un secreto Que muy poca gente sabe Y pues bueno Pues que sepáis que se puede hacer La verdad Yo no sé cómo No sé cómo traspasar esta puerta Pero bueno Si conseguís traspasarla Que sepáis que eso se puede hacer Os quejaréis Ojo eh Un trucazo para despertar habilidades Saltándoos la raid Aunque veáis que lo ve Siempre os enseña cosas mamadísimas Y dicho esto chicos Creo que hasta aquí Todos los sitios secretos Del segundo océano de Bloxfit Creo que ahora mismo No hay ninguno más Si me he dejado alguno Decídmelo en los comentarios Y ya estaría capos Muchas gracias a todos Los que habéis visto el vídeo hasta el final Deciros que sois los mejores Suscriptores del mundo Muchas gracias por apoyar el vídeo Y deciros que si habéis llegado hasta aquí Poned un emoji De una llamita De un fuego En los comentarios Para que sepa que habéis llegado Hasta esta parte del vídeo Y que sois lovisitos de corazón Dicho esto chicos Muchas gracias por verme Deciros que eso es genial Eso es increíble Eso es que os quiero un montón Y que nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Yo soy Lobe Y hasta pronto Chao chao